Me dijeron un secreto a tu y yo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Parra esta gran se te pasó la hora, un poquín de pecho está partiendo el cora Siento un vacío, ahorita es muy frío, soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, que va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, que va a pasar, que va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos de Recuerda en Miami No tiene odiadamente, shorty, y no puedo verte La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar La situación ya me pone la forma, ya me pone mal, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va Breaking down until you see